Sumamos otra información a esta hora en medio de un gran descontento por parte de distintos sectores sociales. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó su segundo informe de gobierno. Y bueno, el eje central de su mensaje fueron sus cuestionadas reformas estructurales. La vemos. Las reformas estructurales promulgadas en 2014 acapararon el segundo informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Los cimientos están puestos. Con estas reformas, con las acciones y políticas públicas del gobierno, vamos a construir un nuevo México. En Palacio Nacional y ante 1500 invitados especiales, el mandatario destacó como su mayor logro el consenso alcanzado para aterrizar las modificaciones constitucionales en materia educativa, hacendaria, financiera, política, en telecomunicaciones y energética. México le dijo sí a una reforma energética que abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Así, empresas privadas extranjeras podrán participar en la generación y distribución de electricidad y en la industria petrolera, responsable hasta ahora del 40% del presupuesto nacional. Está cediendo la mayor parte de la renta petrolera. Entonces, las nacionales se van a llevar el petróleo, la renta petrolera que le van a dejar al Estado va a ser mínima y lo que va a obtener de Pemex va a ser pequeño. Este tipo de preocupaciones han emergido en encuestas publicadas por medios locales y revelan que nueve de cada diez mexicanos dicen estar insatisfechos con la gestión presidencial. Nosotros nos encontramos en la calle para decirle a Peña Nieto que ya deje de vender nuestra nación, una nación que es ligera, libre y soberana. Ahora ya no lo es. Aseguran que el débil crecimiento económico y los pocos avances en materia de seguridad contrastan con el discurso oficial. Peña Nieto tendría que estar informando de la grave inseguridad que se ha acrecentado en los años de su gobierno. Debería también informar de los cientos de presos políticos que existen en nuestro país en las cárceles de los diferentes estados. Quienes rechazan las reformas advirtieron que continuarán movilizándose e interpondrán recursos de inconstitucionalidad. En medio de este panorama el presidente anunció la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México que según ha trascendido será financiado en un 40% por los pasajeros a través de un impuesto. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.